Están realizando disparos ahorita. Cuidado. Arriba. Ya nos quedamos en el medio. Cuidado, están cortando. ¡Prensa, prensa, 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 prensa! Jálate, jálate, jálate! Eso, aquí está seguro. Aquí está seguro. Puedes dar la vuelta aquí. Te puedes ver la vuelta aquí. Cabe realizar disparos, están cortando cartucho, aproximadamente 10 unidades entre policías total y fuerza civil. Cerca del repasto, Colonia Emiliano Zapata.